Cuando llegué a San Francisco, miramos todos los fabricantes y tenían su garaje, ¿no? Y entonces en el garaje, en lugar de guardar el carro, pues colocamos nuestro almacén, entonces todo el zapato que nosotros hacemos, a veces nos sobran tres o cuatro pares, entonces nos lo hacemos de demás y esos cuatro pares se llevan al almacén para poder vender ahí. Y entonces comenzó San Francisco a llegar el fabricante y fabricante y fabricante y ahorita habíamos 214 almacenes de calzado. Gracias por ver el video.